Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, con mucha información. Sabes que estoy igual que el mercado sorprendido porque ya se debutó Águilas, que es pues esta entidad que se cindió de Grupo Televisa, con la finalidad de pues tener digamos una serie de propiedades agrupadas de manera diferenciada. Se llama Olamani y ahí está el Club América, que es probablemente lo que muchas más personas conozcan. También está el Estadio Azteca, Play City, Editorial Televisa e Intermex. Y bueno, lo sorprendente de Paco es que lleva un salto la acción de 139% en este momento. Es realmente interesante. Pues no sé si serán los seguidores de la América. De acuerdo al prospecto de colocación, tienen 30 millones de aficionados en México, 10 millones en los Estados Unidos. Pues eso resulta sin duda interesante, Paco, y pues le está yendo muy bien a la acción. Ahora, podrías pensar que a la hora de calcular el precio, pues a lo mejor algo quedó de dinero en la mesa, pero pues sí es muy interesante. Dentro del Estadio Azteca, que ahorita está revisando este prospecto de colocación, algo que también resulta interesante es que en los primeros nueve meses terminados en septiembre, es decir, los tres primeros trimestres del año pasado, el Azteca tuvo ingresos de 115 millones de pesos. Es interesante, menciona ahí que tiene capacidad para 81 mil espectadores. Obviamente viene la parte que se va a convertir en el primer estadio, que haya en donde se han disputado tres justas mundialistas. Eso pues me lo hace. Entonces, no te acordarás yo tampoco, pero en el 70, pues ahí fue el mundial, ¿no? Y me parece que fue la final de Brasil contra Alemania, si no me equivoco. Y obviamente la del 86, que también fue un mundial emblemático, ahí sí nos acordamos tú y yo. Y bueno, pues tiene propiedades interesantes. Y el mercado, pues le está asignando un valor. Te digo, no sé qué tanto es lo que tiene que ver con los aficionados. Yo creo que también... Sí, yo creo que sí hay un valor fanático, ¿no? En esa acción, ¿no? Alguien que la quiera incluso tener por un... ¿Cómo manda sacar tu tarjeta de crédito de la América? Pues yo creo que algo tiene que ver, sin duda, ¿eh? Sí, la verdad es que ahí sí puedes decir es, soy el dueño del equipo, ¿no? Que sea de un pedacito del equipo a través de una acción. Y de un montón de otras cosas. Porque otro negocio que me parece que es interesante, y yo creo que muy licrativo, es PlayCity. Tienen además de 18 casinos en tres entidades de nuestro país. Pero lo que más me resulta interesante es PlayCity.com. Sobre todo porque habrás visto, Paco, que ya este tema del juego, pues hay un comercial ahí que siempre que lo veo me sorprende mucho, en donde se ve que está una persona como comprando jamón en el súper y al mismo tiempo jugando a la ruleta. Y me parece que eso, pues por un lado, desde el punto de vista individual, puede ser un riesgo enorme. Yo, la verdad, no soy muy jugador. Pero del otro lado, pues es un gran negocio, ¿no? Porque la adrenalina de los juegos de azar, pues ahora la llevas a un teléfono. Y eso, pues imagínate la cantidad de ingresos y 24-7, digamos, el casino, al alcance del bolsillo de cualquier persona que le guste ello, ¿no? Entonces eso es interesante. Fíjate que no es la primera aplicación que tiene eso, ¿eh? Hay otras aplicaciones extranjeras que lo tienen. Pero yo no sé si a los ludópatas le dé tanta, como tú dices, tanta excitación jugarlo en el celular, ¿no? Digo, no lo sé. No conozco de ludopatía profundamente, pero sí está interesante. Sí, la verdad es que yo tampoco. Digamos, el éxito de las aplicaciones, eso sí sé. O sea, haz cuenta de Facebook, de que te estén callando mensajitos todo el tiempo de ya te dieron like, ya te dieron retweet, ya te dieron like en Facebook. Que estés enganchado, básicamente. Estés enganchado. Son pequeñas dosis de endorfina que te van generando pequeños estímulos. Y es un poco el mismo principio del juego, ¿no? En donde tienes estos pequeños estímulos de endorfina que te tienen ahí pegado al teléfono celular. Y creo que, pues en su momento, ya ahora estamos en otras discusiones, pero me refiero a discusiones tecnológicas. Pero en algún momento, pues sí hay un componente adictivo de los teléfonos a través de todas las aplicaciones y sobre todo de todas las mensajerías que te están cayendo y cayendo pequeños mensajes que te distraen de manera permanente. Y supongo que un principio así debe estar jugando en este tipo de plataformas. Que finalmente también, pues los usuarios y los humanos somos, tenemos un cerebro y decidimos cada quien qué nos gusta y qué no nos gusta. Y obviamente, bueno, pues a los que tienen un problema severo en esa parte, pues hay que ayudarlos. Pero bueno, ya mencionar en el negocio editorial, Paco, tienen en circulación 11 millones de ejemplares, que también es interesante porque combinas, bueno, la parte analógica, ¿no? De repente se piensa que lo impreso físico ya no tiene tanto éxito y nada más hay que asomarse, pues a los puestos de periódicos, a las tiendas. Y ahí se puede ver cómo revistas como el TV y Notas y tal, pues siguen siendo de amplia circulación y de amplia influencia, mi Paco. Tristemente, mi querido Rodrigo, tristemente. Así es. No tengo nada en contra del negocio y qué hacen, sino a veces del daño que pueden hacer, incluso para los lectores que no tienen otra cosa que hacer. Sí, un poco se vuelve un periodismo de buitres, ¿no? En términos de escarbar hasta lo más profundo de una persona pública y luego, pues darle un spin ahí, pues poco agradable. Pero bueno, cambio de tema, Paco. Sabes que reportó resultados Walmart a escala global. Es muy interesante, es una empresa inmensa, 648 mil millones de dólares de ingresos el año pasado. Esto quiere decir un crecimiento de 6%, no le fue nada mal. La parte de Walmart internacional, en donde está Walmart de México y Centroamérica, también tuvo un crecimiento interesante. Ahí a muchas compañías le está afectando la fortaleza del peso en cuanto al tipo de cambio. Obviamente no solo es Walmart internacional, que es donde está México, pero sí en nuestro país también es el jugador más grande de tiendas de supermercado. Acá el crecimiento, bueno, junto con otras operaciones, fue de 13%. Estamos hablando de 114 mil millones de dólares. Las ventas de comercio electrónico, por ejemplo, en Walmart internacional, crecieron 44%. El negocio está incursionando en varias áreas, ¿no? Obviamente en México tiene la parte de ser un operador móvil virtual, que ha estado creciendo mucho, pero además realizó una adquisición, y eso es de llamar la atención, de una fabricante de pantallas que se llama Vicio. Eso es integración vertical. Fue una operación por 2.300 millones de dólares. Pero forma parte, no sé si te acordarás, Paco, que en el último año de Donald Trump, cuando estaba buscando a Donald Trump que TikTok, que es una compañía que pertenece a Vidans, que es de origen chino, se hiciera estadounidense, uno de los jugadores que estaba a punto de comprarle era justamente Walmart. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que si conectas la parte de la plataforma digital, ahora que lo estábamos hablando, con la parte de publicidad y los llevas o los decantas a través de una plataforma, pues eso puede dar un gran resultado. Y en ese contexto, no que a través de las pantallas le vayan a dar salida, pero sí, digamos, el contenido es uno de los habilitadores de la publicidad, evidentemente, y Walmart obviamente está luchando en eso. Tiene que ver con lo que platicábamos ayer, de lo que ha hecho acá en México la Comisión Federal de Competencia Económica, relativo a los servicios de contenido bajo demanda, tanto de Amazon, Amazon Prime y Meli Plus. Y en ese contexto, bueno, pues están ahí tratando de separarlos. Yo no lo tengo tan claro. Y las reacciones, a propósito de la entrevista que le hice al titular de la autoridad investigadora, pues es que como que a nivel consumidor las personas no le ven tanto valor o no perciben tanta distorsión, que es lo que argumenta la COFESE, en términos de una barrera de entrada. Y pues sí, porque muchos dicen, oye, pues si me vas a obligar a pagarlo por separado, pues no me ayudes, compadre, ¿no?, como consumidor. Pero bueno, pues obviamente hay, digamos, una investigación solvente de la COFESE, pero vamos a ver qué dicen las empresas sobre todo y qué dicen, por supuesto, los consumidores, que es lo más importante, porque no vaya a ser contraproducente este asunto, mi querido Paco. Te digo, es lo que me decía ayer José Manuel Aro, que es el titular de la unidad investigadora. Y bueno, pues regresando al tema de Walmart, te digo, está comprando esta empresa Vicio, que es relativamente reciente, apenas se fundó en 2002. Y bueno, pues ahora ya la estaré integrando y a su plataforma de compra que se llama Walmart Connect, que te ofrece publicidad en las tiendas y en los sitios, que también es interesante, Paco, porque cuando tienes empresas de una escala grande, muy grande, pues te permite hacer cualquier cantidad de cosas interesantes, a veces dan resultado, otras no. Hay que ver, por ejemplo, lo que hace Walmart, digo, Oxxo, tiene ya más de 20 mil unidades, casi 21 mil, con todo el tema fintech, ¿no? Y obviamente tiene masa crítica de consumidores y eso pues le da mucho sentido. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, mi querido señor Pacheco. No quiero amarrar navajas, pero Toniel me mandó un mensaje diciendo que es un ignorante, porque la final de México 70 fue Italia contra Brasil y la ganó Brasil 4-1. Eso es lo que dice Otto. No, no, tiene razón Otto. Pero como cosa de él, dice que eres ignorante y no sé qué. Yo me quedé que Alemania, pero está bien, puedo ser ignorante en fútbol.